Buenas tardes amigos del programa de Tente Acelera, mi nombre es Alessandro Consumi, le hablamos de San Carlos de Motomoto S.A. Hoy queremos presentarles a ustedes lo que es el cambio de las fibras de freno de una motocicleta, nosotros recomendamos la marca Ichiban que la cual distribuimos, aquí tenemos a mi compañero Jose, que es mecánico de motocicletas de Ciudad Quesada, él nos ayudará a explicarnos y a demostrar lo que es el cambio de las fibras de freno, nosotros representamos y recomendamos la marca Ichiban que la distribuimos a nivel nacional, sea tanto en nuestras tiendas aquí en Ciudad Quesada, que en nuestros distribuidores, si ustedes quieren distribuir esta marca de producto, pues nos puede llamar al teléfono 2461 4545 a Motomoto y con gusto uno de nuestros agentes lo visitará. Bueno Jose, mire, quería preguntarte sobre el cambio de fibra de freno, ¿cada cuánto hay que cambiar la fibra de freno? Este, más o menos como cada dos o tres meses, depende del uso de la moto y en el trabajo de la moto, ¿verdad? Y también de la calidad de las fibras. También tenemos una guía en la tapa de las fibras, que nos indica cuando la fibra ya está muy gastada, entonces es bueno estarla revisando y también es bueno limpiar, desarmar las fibras, limpiar toda la suciedad que se hace ahí, porque eso no sale de ahí, ahí se queda, entonces produce un sonido y produce un mal frenado. Ajá, entonces quiere decir que hay que estarle dando mantenimiento a las fibras. Hay que estarle mantenimiento. Un mantenimiento, no solamente es cambiarlas cuando ya están desgastadas y uno puede, ¿cómo prácticamente cómo se limpian? ¿Cómo se hace darle este mantenimiento preventivo? Este, simplemente se zafa el eje, la tuerca del eje, se desmonta la varilla de frenos y se saca la tapa. Las fibras, por lo general ellas salen solo las alas y salen solas. Ahora, entonces, si las fibras están gastadas, pues se reemplazan, recomendamos la marca Ichiban, que es un producto, ah, una llamada por teléfono. Vean, nos está llamando alguno de nuestros clientes, nos pueden llamar al 2461-4545 y con gusto le atenderemos. Entonces, utilizaríamos fibras de buena calidad, porque lógicamente en eso está, pues la seguridad de la persona y el frenaje, ¿verdad? Hemos encontrado, pues, fibras de ahí, en el mercado hay muchísimas fibras de buena y mala calidad. La fibra de buena calidad es, nosotros recomendamos utilizar productos de buena calidad más que todo en lo que es el frenaje, porque de eso depende la vida de la persona, ¿verdad? Que el motor, que la moto se detenga. Y José nos está explicando que uno sabe de antemano, puedes verlo desde la tapa desde afuera cuando ya una fibra está de reemplazarla. Ajá, también hay que recordar que ese sistema es de ajuste. Entonces, cuando ya el pedal del freno se te va un poco abajo, lo vas ajustando, ¿verdad? Ajá, lleva un ajuste, entonces. Es un sistema de ajuste. Conforme la fibra se va gastando, hay que ajustarla, ¿verdad? Con la tuerquita que tiene al final, ¿verdad? Se va ajustando. Entonces, me gustaría que me explicaras, digamos, el proceso de desarme. ¿Se ocupa una persona, pues, un técnico que sepa, o alguna persona con cuidado puede desarmar y armar y reemplazar las fibras? Sí, se recomienda, si lo vas a hacer vos en la casa, tener mucho cuidado, socar todos los tornillos, usar la herramienta adecuada, porque también puedes dañar alguna pieza, pero cualquier persona lo puede hacer en la casa. Lógicamente, teniendo mucho cuidado, porque todo, pues, está hablando de frenos, no dejar nada flojo, pues, socar bien los ejes, porque puede causar un accidente. Bueno, entonces, nos puede llamar para contactar y conseguir nuestros productos. Te repito, al número de teléfono, 2461-4545, estamos ubicados en San Carlos. O también podemos contactarnos nosotros directamente con nuestros agentes, nos llaman y nuestros agentes los visitarían en cualquier parte del país. Tenemos también, no solamente la marca Ichiban, sino también distribuimos las baterías Ibarri, la marca Shibumi, los aceites Wolf, que son aceites de muy buena calidad. También los productos NPC, que son cadenas, piñones, kit de bielas. Son productos de muy buena calidad, los que son los Ibarri, que es otra marca que distribuimos, que son Flasher, que son pitos. Todos estos productos los puedes conseguir con nosotros en Ciudad Quesada, Motomoto S.A. Bueno, José, entonces, muy agradecido de tu presencia acá. A usted, muchas gracias. Esperemos que los clientes aprendan el mecanismo de cómo reemplazar las fibras y ser útiles y poder vender nuestros productos, que los utilicen porque son productos de muy buena calidad.